El Bo y el Rockwell Los que ponen a los culos a mopper Ya, y a ti te gusta el reggaetón Pues dale pa' bajo con la música del Bo Entonces prepárate Voy a rajar mientras suena este perreo Yo sé que te está gustando bebé Tú sudando bebé y yo chocándote No pares, tú sigue dándole Bellaqueándome, reduciéndome La bebé tiene una amiga que le dice free Candidas en la bronca le van a salir Se la pasan rumiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín La bebé tiene una amiga que le dice free Candidas en la bronca le van a salir Se la pasan rumiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín DJ Rockwell el Sandung, get up Báilame, tú dale ahí Primero te perreo a ti, luego a tu free Dos bandidas y un bandido Y si están puestas pa'l tree, di que sí Sí, mamá, yo te voy a partir Las dos quieren casti, les gustan las pasti Se pegan, saben que estamos subiendo el ranking Morra, tú no te enamores, dale todo tranqui Los bandidos no se enamoran y yo soy un bandi Toda la noche tú y yo perreando Rozándome tu cuerpo, el mío está chocando Perreíto mío, ya tú te vas calentando Felina, yo sé que a ti te gusta el mambo Toda la noche tú y yo perreando Rozándome tu cuerpo, el mío está chocando Perreíto mío, ya tú te vas calentando Felina, yo sé que a ti te gusta el mambo La bebé tiene una amiga que le dice free Candidas en la bronca le van a salir Se la pasan rumiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín La bebé tiene una amiga que le dice free Candidas en la bronca le van a salir Se la pasan rumiendo siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín Y a ti te gusta el reggaetón? Pues dale pa' abajo con la música del boss Entonces prepárate Voy a rajar mientras suena este perreo Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Yo chocándotete No pares, tú sigue dándole Bellaqueándome Reduciéndome Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Yo chocándotete Yo sé que te está gustando, bebé Tú sudando, bebé Yo chocándotete Poeta El boss Y el rockwell Los que ponen a los culos a mopper Yeah DJ Rockwell El sandunguero